¡Hey! ¿Cómo están, camaradas? Mi nombre es Usui y bienvenidos a la parte número 2 de Outlast Donde lo dejamos... ¡Aún siguen ahí! ¡Aún siguen ahí con esos...! ¡Dios! ¡No! Los... los no circuncidados Ok, entonces ya lo había pasado Creo que no había nada aquí en estas... Nada más para que vean lo que pasa y que... ¡Pum! Por aquí está el otro loco... ¡No, está aquí! Bueno, todo esto ya lo habíamos vivido, así que vamos por aquí Y vamos por esta salida que yo encontré Nada por aquí, una pila Quitamos la cámara un momento Quitamos por aquí, ajá Vamos para allá, para arriba Creo que es con este ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, frío! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¡Estás invitada a esto, ¡dios, maldita! ¡No! ¡Ok! ¡Tengo una nota nueva! ¡Un psicópata! ¡Estás enfermo! ¡Lo siento! ¡Lo siento, de verdad! ¡Los dejo en su casa! ¡Aquí no necesita la cámara! Que estúpido recargué Y siempre que ando con lo de no desperdiciar pilas Ahora yo estoy desperdiciando No, esa pila me va a perseguir por el resto del juego La culpa de haberme gastado esa pila Me va a seguir por el resto del juego O sea, ni siquiera necesitaba cargar Pero presioné En serio Me dan ganas de darme unas cachetadas Ahorita mismo Toma Uzi Y sigo despreciando la cámara Bien hecho Uzi Dice para acceder a la corte de la manza hacia ella Ok Nos vamos bien Ya casi No mires abajo, mira arriba al techo Conseguido Creo que viene para acá el desgraciado Les dije que era kriptonita en polvo Por eso Superman murió aquí Maldita kriptonita en polvo Wow 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 oh wow 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 wo wow wow Ta na 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 Batería Batería Dura 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 Vamos pa arriba Ok Vamonos por aquí Siguiente piso Creo que no puedo entrar por aquí No Vamonos por aquí Un documento confidencial Ya no más ¿Qué tenemos por aquí? Nada Vamos para abajo Ok Cierra puertas a tu espalda para detener a tus perseguidores Esto no es una pila o algo por el... No Seguiré tu consejo ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ey! Una cama, un closet Cuida por ocultarme Tenemos por aquí una laptop Tranquilo, tranquilo, tranquilo Rituales, un conjuro ¿Qué tenemos por aquí? Closet para esconderme Ok, vámonos de aquí Ya vi suficiente ¡Oh! 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 Vámonos despacito Sin que nadie nos vea Y lo sigue apuñalando el hijo de su perro A ver Es difícil moverse con teclado Tal parece que no le importo No me sigue ¡Ey! ¿Qué ha habido, eh? Lo mataste, eh Bien hecho Máquina de paz ¡Uh, uh! Dura, 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 dura ¡Ey! ¿Qué onda? Sigue muerto ahí, eh Buen trabajo Se lo merecía Yo lo sé Ese uniforme Esa forma de caminar Vámonos Maldito loco ¡Eh! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Ey! ¿Cómo ha estado, amigo mío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Opale! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Ciérrate! ¡Oh! ¡Clóset! ¡Oh! 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 ¡La va a tumbar! ¡La va a tumbar! ¡No saben abrir puertas! ¡Oh! ¡Vete de aquí! ¡Aquí no hay nadie! ¡Oh! ¡Oh! Mojo, jojo Jojo rojo Giro, jojo Ok, tal parece que ya se fue Vamos a echar un vistazo por aquí No me confío Mejor voy en modo sigilo Ajá, no hay nada por aquí Ahí sigue él, pero él no me molesta Solamente quiere Ajá Ajá, de rato, eh De rato ¿Qué hago? Tengo que entrar ahí Estoy seguro que está ahí Estoy seguro De que está ahí Oh, ya no está Ciérrate Ja Oh, yeah Mamacitas Pero si éramos amigos Es la kriptonita Es la kriptonita Me asusté Wow, ¿qué fue eso? Fuerte seguridad Está cerrado Oh, no, no ustedes otra vez Ajá Qué asco Se están dividiendo mis miembros ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Piojos Un pene ¿Crees que puedes amenazarme Solo porque vas con el pene suelto? Ja No puedo entrar por aquí Oh Puedes desplazarte Puedes desplazarte con el esquí derecho Uh Ururú Ururú Ya no están Que me van a salir por aquí Me van a salir por aquí Oh, ya no está Ya no está Ya no está Una pila Documentos Vamos a ver Por aquí Y por acá Uh, una pila Dura, 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 dura Ya sé que está cerrada Fue la que intenté abrir hace unos momentos Tengo por aquí Por acá Por acá Regresamos por aquí Uy, no veo nada Es nuestro viejo amigo Con el que no tenemos ningún problema en particular Gracias Vámonos de aquí ¿Qué tengo por aquí? Oh, es de esta ¿Pero qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Nada Vámonos de una vez No veo nada Con el radio Sal a través de las duchas Ok Creo que era un poco más hacia adelante Uzi No veo nada No importa No importa No importa Ya lo tenemos calculado Oh, oh, oh Sí Como un fantasma Un mago Más Más Un poco más Un poco más Un poco más Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Qué tenemos por aquí? Ah Por aquí ya había estado Es Sí O no No, no Por aquí no había estado Porque ese botón no lo había Picado todavía Entonces creo que Antes de picar ese botón Que está ahí Voy a investigar Las jaulas estas ¿Eh? Tenían para hacer popó Vámonos aquí ¿Qué tenemos? Una pila Una pila Ajá Ajá Chiquirau Chiquirau Clasificado Ya no más Vamos a checar por aquí Cerrado No me esperaba menos Eh Ahora que estoy haciendo Esta guía de Outlast ¿Qué hay por aquí? Nada Cerrada Y Abierta Ja Vámonos por aquí Tarara Tarara Ah Esta guía de ola La estoy haciendo ahorita En miércoles Sí, se está grabando A miércoles en la noche Para poder subirla Mañana a jueves Sí Ay Papá No sube No sube, ¿verdad? Oh, está enojado Vámonos de aquí Creo que voy hacia abajo Oh Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Es mi castigo por tratar de invocar a Justin Bieber Vamos a poner la cámara Porque no veo nada Y vámonos a buscar algo por aquí Me imagino que debe estar Una pila por aquí de perdido No, no veo nada, está todo oscuro ¿Qué tenemos por acá? Cerrada seguramente Me estoy mirando Será hijo de su perra Oh no, no Sabe que estoy aquí Ey, lindos zapatos ¿Dónde los compraste? ¿Coppel? ¿Qué? Todo fácil, todo fácil No te desesperes No te desesperes No lo veo que venga No, tenemos ventaja No viene Está cerrado Lo oigo pero no lo veo No, no, no ¿Qué haces? Pon la cámara ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Te estaba probando ¿Qué dijiste? ¿Un, dos, tres por mí? Está abierto Está abierto aquí Oh, por aquí me zafo Por aquí me zafo Por aquí me zafo ¡Ah, quiero regresar con mi amigo ¿Quién se asumó por aquí? ¡Ay, viejo! Estás viendo que estoy sufriendo Y me quieres provocar Un ataque Al corazón Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Tengo otra cama Me vendría bien Una pila No hay nada por aquí No hay nada por aquí Este juego es más intenso Siento que La adrenalina de estar al borde de No, me estoy gastando la pila en mano Guapo No, sal de aquí No, por aquí Y creo que por aquí vine Esta puerta me imagino Va a estar cerrada Entonces ¿Por dónde voy? Creo que es por aquí ¿No? No Debe haber una forma de subir Para allá Por aquí Qué estúpido Arriba Voy a necesitar Medio Puedo ir Para acá Voy a ir Puedo ir ¡Puedo ir! ¡Alejate de mi! 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 ¡El muerto está muerto en la vida! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ahí estoy! ¡Qué buena! ¡Vámonos por aquí! Confidencial, ya no más. ¿Qué hago? ¿Por este lado? No, esa puerta está cerrada. Entonces vamos por la parte de arriba a investigar un poco. ¿Qué encontramos por aquí? Izquierda, derecha. Esta no puedo avanzar por ahí. Pero creo que vi una pila por aquí. Aquí tenemos algo. Nada importante. ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a matar este hijo de su perra madre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Auch! 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 ¡Aauch! ¡Auch! ¡Aauch! Ay, 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 perdón Vámonos por aquí Y supongo que hacia abajo Dos caminos Uno de oscuridad Está bien oscuro, no veo nada Cerrado Creo que era un baño por aquí Casi llegamos al final de este video, camaradas Pero voy a ver qué Es un locker, un simple locker para escondernos No hay más No veo nada por aquí Ah, se me acabó la pila Eh, 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 eh Vi algo yo por aquí Ahí está Batería Es de los juegos que más ¿Qué hay para acá? O bueno Es de los juegos que me ha dado más sustos Pero es tipo terror de screamer a cada rato Salen O una cabeza de un tipo O el tipo gordo En serio, te mete mucho miedo eso de andarte escondiendo del tipo gordo ¿Para dónde voy? Por aquí Y... ¡Epa! ¿Qué hay por este lado? Nada ¿Qué hay para acá? Nada Hay que investigar antes Antes de todo Ya que... Por donde menos Te esperes Puede aparecer una batería Ok, creo que es por aquí Así que voy a investigar así a este lado A ver si hay alguna batería o algo No Vámonos por donde es Ya mañana viernes Bueno, mañana jueves se sube la siguiente parte de Oudlass Y el viernes creo que estaré subiendo la siguiente parte de lo que es Resident Evil Silent Hill 5 No sé por qué lo confundo con Resident Evil Silent Hill 5 Oudlass cualquiera de las dos Para comenzar con otro juego Como les andaba comentando Quiero subir otras cosas además de terror Tengo por ahí Ya iba Ninja Gaiden Z Y... No sé Otros juegos que me encantaría Vamos a empezar ¿Qué es el ruido? Me encantaría comenzar a subir Vámonos por aquí Que es el único camino que veo Por ahora Yopale Veo unas escaleras por ahí Pero creo que primero voy a investigar ¿Qué fue eso? ¡No lo vi! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No puede ser que me haya visto! ¡Dios! ¡Ciérrate! ¡Uy! ¡No veo nada! ¡Clóset! ¡Mi amigo! ¡Mi amigo del alma! ¡No! No viene para acá ¡Viene para acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Alguien hace! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Uy! ¡Au! ¡Au... o! ¡O! ¡Oh! 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 ¡Qué buena Esquive! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi lo pierdo desde el primer drone! ¡Vámonos por aquí! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué buena la hiciste Usi! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿En serio no me ve aquí? ¡Ay, no sé qué hacer! Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Uppale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, creo que ya comprendía Algo de ahí No podemos pasar por ahí Porque está el agua, entonces la tenemos que drenar De alguna forma, y creo que una de esas llaves Que yo accioné es para drenarla Así que Me voy a aventurar Hacia el otro lado Para ver si encuentro Otro lugar donde se pueda drenar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¿Cómo estás, amiguito, eh? No veo tanta televisión. ¡Eh! ¡Uh! ¿Dónde rayos estoy? ¡Ah! ¡Debe ser esta! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Una pila antes de irme. ¡Mmm! ¡No! ¡Puro chile! Entonces, hay que ir trayendo un poco más de variedad aquí al canal en cuanto a tipos de juego. ¡Ah! 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 Creo que con eso ya puedo bajar por aquí. ¡Oh! Y gracias al cielo y gracias a Dios bendito. ¡Oh! 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 Sigo bajando. No veo nada. ¡Oh! No veo nada. Ok. Y con esta oscuridad yo me despido y los veo. Gracias por ver el video, camarader. Gracias por comentar. Gracias por darle me gusta. Si le dan me gusta me ayudan bastante Si se suscriben también Y compartan el video con quien más les guste Eso me ayudaría también bastante Muchas gracias a todos camaradas Y los veo hasta el siguiente capítulo de Outlast Por cierto me habían preguntado en los comentarios Ahí estoy leyendo yo los comentarios Y me preguntaron que por qué no pongo mi cara en los videos Lo que pasa es que Por el momento no tengo cámara web Pero en cuanto consiga una Pondré mi rostro en los videos No quiero ir Hay que hacerlo en una buena cámara web Que después podamos seguir usando más adelante Sin tener que reemplazarla Así que denme tiempo Compraré la cámara web Kryptonita en polvo Compraré la cámara web Y haremos el gameplay en 2.0 Que es con la grabación Otro comentario que me hicieron por ahí Fue Creo que fue mejorar Acerca de la calidad de los videos Lo estoy renderizando a lo mejor que puedo Voy a intentar ahí subirle un poco la calidad Pero lo estoy grabando ahorita mismo A 1080px Creo que no La resolución Perdón Si creo que es La máxima resolución es 1080px Es lo que lo estoy grabando ahora Y lo estoy grabando a 60 cuadros por segundo Así que Te vi Así que Bueno Esto ¿Cómo se llama? Trataré de más adelante Poner la cámara Poner la cámara Y El sábado Que se viene Ya para que Venga el viernes Se grabará Silent Hill Y el sábado Probablemente grave Outlast O Silent Hill No sé Ya que grabaría a lo mejor Algún gameplay De un juego diferente Así que ustedes me dicen Si el sábado Quieren que grabe Silent Hill O Outlast No sé cuál serie les esté gustando más Así que el sábado Los dejo a su elección Si Voy a leer los comentarios Que dejen en este video Aquí abajo Y el que tenga más votos Será el que grabe El sábado Ustedes me dicen Si quieren una parte de Silent Hill O una parte de Outlast Gracias por todo Y nos vemos hasta el siguiente video Bye Chau Chau